El día que yo me muera No voy a llevarme nada Voy a llevar la nariz Todita de dar apada Por eso yo me la paso Con la nariz bien corrida Con polvo vino y mujer Así me pasan los días Yo sé que voy a morirme El día que Dios lo decida Por eso cuando yo muera No quiero que se me agüiten Recordando a su puntita Que sigan la borrachera Que a salud de los abueros Se pongan notas lo quedan Al cuerpo lo que te espira Hay que seguir el consejo Con polvo vino y mujeres Las mujeres con el piezo Hay que matarlas a todas Pero a puritito el beso Ya con esta me despido Con la nariz ya sangrando Yo sé que ya en el invierno El diablo me está esperando Con un bolsón de navaja A seguirla cocorreando Que bonito la canta Que bonito la canta No digándale pues Yeah Ve el grito de los cabrones Los viejones No digándale pues